Mereció mejor suerte esta tarde de Zaragoza que ahí vemos formar en el Santiago Bernabéu. Leo Benáquer, enemigo atroz del antifútbol, planteó el partido abiertamente al ataque y complicó mucho la victoria del Real Madrid. Un empate tal vez hubiese sido un resultado más justo. Ya en el minuto 3, en esta falta, pudo haberse adelantado en el marcador el conjunto aragonés. Amarilla, completamente solo, tía fuera. Martín Vázquez, muy activo en todo este primer tiempo, fue el autor de esta jugada que finalizó en córner. Camacho sobre Butragueño y Casuco que se anticipará a la acción del joven delantero madridista. Atención a esta jugada porque a raíz de ella va a llegar el decisivo penalti que se tenció el encuentro. Va a fallar la defensa del Zaragoza. Butragueño se introduce en el área y García Cortés le derriba. El árbitro del encuentro, el señor Urizar Azpitarte, no dudó en decretar la pena máxima. Vemos de nuevo la jugada que llegó en el minuto 12. Juanito, con Paradiña, conseguiría transformar el penalti. 1-0, tanto que sería definitivo. Es el duodécimo gol del delantero malagueño en la actual liga. La mitad de ellos los ha conseguido de penalti. Y hubo alegría en los 90.000 aficionados que casi llenaron el Bernabéu, dejando en taquilla 22 millones de pesetas. Atención al segundo susto que dio el Zaragoza esta tarde. Ha sido el zaragocista Juan Carlos quien, completamente solo también, ha tirado fuera. Casi a renglón seguido, Casuco desde fuera del área probó fortuna y Miguel Ángel muy seguro desbarató el peligro. La réplica madridista llegó en este córner. Gallego a la media vuelta sin pensarlo, engatilló ese tiro que sale rozando el larguero. En el minuto 25, Chendo se autolesionó al pisar en mala posición. Ahí está Chendo con el número 2 y que esa es su caída, que por la cual tuvo que ser retirado en camilla. Pero afortunadamente parece ser que solo sufre un tirón muscular, por lo que pronto podrá volver a los terrenos de juego. Ahí vemos cómo es retirado en camilla. Martín Vázquez que centra y Salva que desbarata el peligro. Ocasión ahora para Santillana. Se meterá en medio de la defensa y su tiro es desbaratado por Vitallé. Y atención a la tercera gran ocasión de Zaragoza. Barbas solo también y Miguel Ángel que consigue desbaratar la acción del delantero zaragocista. Camacho empugna con Guerri, centra y Butragueño acierta a tocar pero el balón sale fuera. No fue el segundo tiempo tan vistoso como el primero pero hubo algunas ocasiones y vamos a verla. Aquí Santillana inicia la jugada, cederá a Ángel que sin pensarlo tira y el balón sale rozando el larguero. Y la contrarréplica del Zaragoza. Guerri sobre Barbas que tira y sale rozando el poste. Vamos a ver la mejor ocasión del Real Madrid en este segundo tiempo. Centro, Santillana que toca de cabeza sobre Butragueño que aboca jarro, cabecea y desvía Vitallé. Atención a esta jugada porque el público del Bernabéu reclamó penalti. Estilique sobre Butragueño y el joven delantero madrileño cae dentro del área. Vamos a tener ocasión de ver repetido esta jugada. Al final del partido el señor Uriza Razpitarte, que ahí vemos mostrando Estilique la tarjeta, dijo que había dejado seguir el juego. Ahí hemos visto Butragueño que es trabado por Morgado y el arreglón seguido Santillana dispara alto. Y atención a esta jugada que fue la más polémica del encuentro. Gol anulada a Amarilla. Por mano del delantero zaragozista que también al final del encuentro reconocía que lo había metido con la mano. Pero ahí vemos al señor Uriza Razpitarte y al juez de línea, como habían sentenciado el gol. Y después de consultar el árbitro con el juez de línea, a requerimiento de los jugadores del Madrid, se desdice y dicen que el gol no era, que el gol por tanto debía ser anulado y no subía al marcador. Tendremos ocasión de verlo repetido y ralentizado. Ahí vemos a Valdano como inicia la jugada. En pugna con Bonet, centrará y Amarilla caerá.